Muy buenos días, Beatriz. Hola, Blanca, ¿qué tal? Muy bien, los tres pesos, tres pesos, se me olvida siempre. Oye, que sitio más bonito este pueblo, ¿no? Es como un cuento. Pues sí, estamos en Au Petit Spar. Y esto está muy cerquita de Berna, pertenece al cantón de Berna. Sí, sí, a la capital. Y bueno, está a 30 minutos. Tú eres de Chiclana de la Frontera. Sí, yo soy de Cádiz, de Chiclana de la Frontera. ¿Y cómo te has venido del mar, de la playa, de un sitio tan frío, por favor? Pues por mis padres. Ellos pensaron que era buena idea para mi futuro y para mí y para mi hermana. ¿Con cuántos años llegaste? Llegué con 13 años. ¿Y ahora tienes? 22. 22. O sea, ¿llevas media vida literal aquí? Sí, sí. ¿A qué te dedicas? Aquí en Au Petit Spar. Au Petit Spar. Bueno, yo trabajo en Berna, en el Estado, en el Departamento de Finanzas. ¿Cómo se vive en un pueblecito como este? Muy tranquila. Es pequeñito, ¿no? Sí, es muy pequeñito, pero se vive muy tranquila. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Beatriz? ¿Dónde me vas a llevar? Pues hoy he pensado llevarte a mi sitio favorito, que se llama Country, es una montaña. Bueno, pero ¿me enseñas antes de ir a la montaña un poquito más este pueblo tan bonito? Claro, yo te enseño lo que tú quieras. Venga, pues nos damos un paseíto. Bueno, ¿y este sitio? Pues aquí fueron mis comienzos en Suiza. No me digas, ¿y eso? Cuando estaba en el colegio, pues yo pensé que estaría bien que ganara un poco de dinero para mí, para mis cosas. Y vine un día a preguntar si podía trabajar y me dieron la oportunidad. Y algunas veces me preguntaban después de trabajar si quería ir al campo a coger papas, a coger las verduras. Y en todo esto que me cuentas, ¿tú tenías cuántos años? Pues tendría 15, 14, más o menos. O sea, llegaste aquí a Suiza y dijiste, yo me tengo que ganar a las perras de alguna manera, ¿eh? Hombre, porque quería también por mí misma, pues, comprarme mis cositas. ¿Tú tienes la nacionalidad suiza o española? Yo tengo las dos, porque elegir tener las dos. Yo siempre voy a ser de chiclana y eso no me lo quita nadie. Y bueno, y ahora soy también, pues, de Overti Spa. Hace ya 10 meses, más o menos, que me dieron la doble nacionalidad. Es muy complicado, ¿no?, conseguir una doble nacionalidad. Sí, la verdad es que no es fácil. Pero bueno, si vienes antes de los 18, pues solo tienes que pasar 5 años para poder empezar el proceso, si no son 10. Los precios aquí en Suiza son bastante más altos que en España, pero también los sueldos son altos aquí. Sí. ¿Qué precio pueden tener, por ejemplo, eso, pues, estas verduras, estas frutas? Puede costar perfectamente ese lauch, se llama aquí, que es un puerro, puede costar, pues, 1, 3 francos prácticamente. ¿Unos 3 euros? Sí. Qué barbaridad, ¿eh? Porque te cuesta hacer un puchero aquí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece si ahora que el tiempo nos está respetando nos vamos para la montaña? Y me enseñas tu lugar favorito de aquí. Te lo enseño encantada. Vámonos. Vámonos. De excursión. Chiquilla, tú no nos habías dicho que veníamos a una montaña tan nevada. Pues mira, Blanca, aquí nunca se sabe. Un día estás en manga corta, que el otro día te cae un chaparrón y hoy, pues, tenemos aquí nieve. ¿Aquí en Suiza hay mucha gente que se llame Heidi? Pues hay un par, yo conozco un par. Así que sí, que sí, que sí hay. ¿Y pedros? Ahora sí, ¿no? Oh, pedros sí, Peter se llaman aquí. ¿A ti qué es lo que más te gusta de Suiza, de vivir aquí? Pues, aparte de los paisajes, lo que más me gusta es la tranquilidad. Puedes estudiar, leer afuera y es que solo se escucha nada, los pájaros, súper tranquilos. Y también la seguridad de poder caminar tranquilamente por la calle, sin ningún problema. ¿Hay algo de Suiza que no te guste? Pues la verdad... Que no tiene playa, ¿eh? Eso, eso, mira, me lo has dicho tú. La verdad es que sí, que de vez en cuando se echa de menos, sobre todo en verano, cuando pasa mucho tiempo lloviendo, se echa de menos estar con el solecito, tomando el sol, bañándote, eso sí. Pero somos súper diferentes, ¿no? Los andaluces de los verneses. Sí, sí. Aquí siempre tienen como un espacio y es un poco difícil llegar a ese espacio, pero cuando llegan son súper abiertos. Bueno, ¿qué te parece si ahora, con el frío que hacen, nos vamos a tomar algo calentito? Ay, perfecto. Tú estás acostumbrado al frío, pero yo vengo de Andalucía a temperatura magnífica. No, sí, perfecto. ¿Me parece? ¿Buscamos algún sacito por aquí, por la montaña? Claro, vamos a buscar. Ah, pues vamos muy bien. Se están quedando las manos con el A. ¡Qué bien, por favor, que ha salido el solecito con el chocolatito caliente, con el frío que hace. Vamos, allí en la nieve hemos pasado un frío. Pero frío. ¡Qué pela! Y además te he traído a tomar un chocolate suizo. Claro, porque aquí el chocolate y el queso son la joya de la corona, ¿no? En suiza. Sí, pues sí. Bueno, pues vamos a darle un buchito a lo primero, ¿no? Y llevamos soñando toda la mañana con este momento. Sí. ¿Cómo recuerdas esos años viviendo allí en Chiclán antes de venirte para acá? Pues, hombre, lo recuerdo con mucha felicidad. Siempre estábamos todos juntos, en familia. Íbamos los domingos a Santipetria a comer. Nos llevábamos los bocadillos de tortilla y filete empanado y allí pasábamos las tardes, bueno, el día entero. Mira, me está llamando mi hermana. ¿Me gusta? Sí. Bueno, cógérselo, ¿no? A ver. ¿Y hablamos con ella? Hola. Bueno, Marta, tú también eres una andaluza por el mundo, en este caso en Alemania, ¿no? Yo también. Aquí vivo en Karlsruhe, a tres horas de mi hermana. Y yo llevo ya aquí seis años y ella ha nacido aquí. ¿A que sí, Mariela? Yo he nacido aquí. ¿Qué es lo que más echas de menos tú, de Chiclán? Yo, de Caíto Frito. Y la playa. Oye, y te quería preguntar, ¿cómo recuerdas tú cuando tus padres decidieron irse, venirse para acá, para Suiza? Que tú eras un poquito mayor que Beatriz. Sí, yo me quedé allí sola porque estaba terminando la carrera. Y, hombre, yo quería que mi madre estuviera cerca de mi padre porque siempre están juntos y se echaban mucho de menos. Y también los echaba a ellos de menos, pero prefería que estuvieran todos los tres juntos. Y yo ya, pues, cuando terminé, pues, me vine aquí a Alemania con Gertés ahora, mi marido. Pero, bueno, estaba triste, pero estaba también contenta porque estaban los tres juntos. Bueno, Marta, pues, encantada. Fabiola, un besito para las dos desde Suiza. Adiós. Adiós. Qué buena tu hermana, ¿no? Es que os lleváis súper bien. Sí, la verdad que sí. Y con tu sobrina se te calababa, ¿no? Sí, es que Fabiola, Fabiola es Fabiola. Es mucha Fabiola, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando no tenemos este chocolatito? Que se nos va a enfriar. Sí. Pues, ahora, yo te quiero presentar a mis padres. Bueno, me encantaría. Además, ellos nos pueden contar en primera persona cómo se sintieron ellos cuando se vinieron. Claro, ¿quién mejor? Pues, un brindis. Chin, chin. Pues, mira, Blanca, estos son mis padres. Pero bueno, qué ganadería de conoceros. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, vosotros sois otros dos chiclaneros fuera del mundo, ¿no? Correcto, de chiclan a Cádiz. Bueno, Beatriz ya me ha contado bastante. Pues, yo creo que vosotros me contéis en primera persona cómo surgió esa decisión de veniros para acá, a un país tan frío, por Dios, con lo bien que se está allí en el sur. La verdad es que sí. Bueno, pues, fue más que nada a través de un amigo que es suizo y me propuso que teníamos que ir a trabajo y demás. Entonces, yo lo comenté con ella, con mi mujer, Char, y vimos bien de venir. Primero vine yo y luego ya me pude traer a ellos, vamos. Perdona, Blanca, pero me tengo que ir a trabajar. ¿Te he hecho tarde? Sí, os tengo que dejar, pero os dejo en buena compañía, ¿eh? Y aquí en Suiza son puntualísimas, ¿no? Sí, sí. Pero nos dejas con buena compañía, eso sí. Bueno, ¿dónde nos volvemos a ver? ¿Aquí, en Chiclana? Pues, yo espero que en la playa, ¿no? En la Barrosa. Con el calorcito. Un mojito. Un pescadito frito, que tienes muchas ganas también. Bueno, pues, nada, ha sido un placer conocer la montaña de tu mano, Beatriz. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, pues, seguí contando de vosotros. ¿Qué es lo que más extrañáis de vuestra tierra, de Chiclana? Bueno, pues, evidentemente, el mar, la playa, es un sitio maravilloso, ¿no? La gente, el trato con la gente y la comida, ¿no? ¿Cocináis cosas, platos andaluces en casa, aquí? Sí. Yo procuro buscar, porque en el pueblo donde vivimos solo hay un supermercado y no hay lo necesario para hacer, a lo mejor, lo que hacemos en Cádiz. Los potajes, tú sabes. Pero nosotros, los sábados que vamos a la ciudad, pues, intento encontrar o buscar lo que necesitamos y yo sí hago mi comida como la fía en Chiclana, ¿verdad? Correcto. El que busca, encuentra, ¿no? Exacto, exacto. Vamos, las patatas, las empanadas, todo, vamos, igual que por allá. Qué rico. Y tú, Chari, ¿qué es lo que más echas de menos de Chiclana? Pues, las atardeceres en la playa, en la Barrosa. Y los paseo por la mañana con mis amigas, por la mañana ir a andar, luego tomarme el cafelito. Correcto. Eso, eso. Sí, lo echo de menos. Bueno, porque aquí se sociabiliza menos, ¿no? Sí, aunque no, tú puedes quedar, ¿no? Y quedas con tus amigas, con tus vecinas, pero como allí, como en España o en Andalucía, digamos, que tú dices, mira, que voy a tu casa y nos tomamos un café. Eso, no, aquí no. Aquí lo tiene que decir, pues, un mes antes y quedar para un mes. Y entonces, como tampoco estoy acostumbrada a eso, pues, no veo nunca el momento de decir, dentro de un mes vamos a tomar un café. ¿Fue difícil tomar la decisión de veniros para acá? Fue bastante difícil, claro. Era mover toda la familia, el que yo me fuera antes, estamos hablando de dos mil kilómetros, dos países, en fin. Y como nunca, de hecho, nunca había salido de lo que es Chiclana, ir a Sevilla y demás, y ir en coche, ¿eh? Hacer dos mil kilómetros solo. Pasar, ya te digo, dos fronteras. Llegar aquí, ya tener el contacto, menos mal, el vivir, claro, yo siempre al lado de mi familia y encontrarme solo aquí. Bueno, pues mira, todo se hace, ¿no? Vamos, vamos, mi hija Marta, a despedirlo en la última, o sea, en la primera gasolinera de Chiclana. Y vamos a ir a despedirlo. Y dice, ay, mamá, no me parece que papá se va a ir si este hombre no sale de casa. Digo, no te preocupes, que en la séptima o la octava de rotonda se vuelve. Pero nosotros esperando y no nos fuimos. Digo, vamos, espera. Y no apareció, con que digo, pues mira, ha seguido. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, sí. Oye, ¿y por qué Suiza? Que os llamo de Suiza para veniros hasta aquí. Bueno, aparte de nuestro amigo, el primer eslabón, ¿no? De hecho, él tenía ya, tiene un bloque de vivienda y demás, entonces pude estar ahí hasta que ellos vinieron. Seguimos ahí, ya luego esa vivienda era pequeña, buscamos ya otra más grande para la familia. Y ha ido todo surgiendo y hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, yo no me puedo ir aquí sin preguntaros. ¿Vosotros vais a volver, Pachiclana, o os quedáis aquí? Vamos a volver. Tenemos que volver, ¿verdad? Sí. Aunque es más difícil, porque mis hijas no se van a ir de... Marta no se va a ir de Alemania. Vamos, ella no quiere. Y Beatriz, pues ya habéis visto que ella tiene aquí su futuro y ella no se va a ir. Pero es más difícil, tenemos nuestras nietas ahí mismo, pero nos vamos a ir a Chiclana. El futuro de nosotros está ahí. El de las niñas están aquí y el de nosotros ahí, evidentemente. Nosotros queríamos que... Vamos a poder disfrutar más ahí, ¿verdad? Sí. Vamos, fijo, que no sabemos el tiempo, pero volvemos. Cuando jubiléis, ¿no? Claro, es que nos vemos más obligados, puesto que la vida aquí es mucho más cara. Entonces, la pensión que nos darían aquí no daría nada para vivir teniendo casa en España, ¿no? De hecho, casi todos los extranjeros allí, ingleses, suicios, van allí. Uno incluso tira más, ¿no? La tierra de poder terminar allí. Otro ciclo de la vida. Pues bueno, familia, muchas gracias por todo. Y lo dicho, nos vemos por el sur de Andalucía. Besito. Adiós. Hasta luego. Nos hemos venido hasta...